12 Hábitos que te hacen engordar mientras duermes y debes saberlo Ganar peso puede ser tan fácil como respirar para algunas personas, ya que el biotipo de su cuerpo suele ser más propenso a tener un metabolismo más lento que dificulta la pérdida de grasa y con ello la pérdida de peso. Sin embargo, la mayoría de las personas pueden engordar considerablemente si no cuidan sus hábitos de vida, ya que la ingesta de alimentos perjudiciales y la falta de hábitos saludables afectan a cualquier organismo. Tanto si quieres cuidar tu figura como si deseas reducir algunas tallas, entonces quizás conocer estos hábitos nocturnos puede cambiar por completo tu perspectiva. Pero que tal si antes de empezar con esta lista nos cuentas ¿Desde que país nos estas viendo y cuantos años tienes? Deja la respuesta para poder leerla. Ahora si, empecemos con esta interesante lista 1. Ir a dormir inmediatamente cuando acabas de cenar Cercana a la hora de dormir, se produce un aumento de la hormona melatonina que es la responsable de la somnolencia y diferentes cambios hormonales en el cuerpo mientras duermes. Si te acuestas a dormir justo después de cenar, aumenta el riesgo de que esta melatonina incremente el índice de grasa corporal durante la noche, ya que la digestión no se lleva a cabo de la manera correcta y en su lugar, los alimentos se convierten en tejido adiposo directamente. Por ello es necesario comer por lo menos 2 horas antes de irte a dormir, para promover una buena digestión y evitar el almacenamiento de grasa. 2. Consumir mucha sal con las comidas Consumir mucha sal en todas tus comidas, puede ser el aliado perfecto para que ganes peso con una velocidad increíble, ya que el sodio es un mineral que en exceso genera alteraciones en el organismo, por lo que el cuerpo actúa y comienza a retener líquidos para contrarrestar los cambios electrolíticos producidos por el sodio. Esta retención de líquidos se traduce en un cuerpo más hinchado y mayor peso en la balanza. Además, el sodio en exceso por un tiempo prolongado es uno de los principales desencadenantes de la obesidad, por lo que es indispensable cuidar las cantidades de sodio que consumes y tomar mucha agua para contrarrestarlo. 3. Tener estreñimiento por comer poca fibra Una dieta rica en fibra puede ser la clave para promover una saludable y acelerada pérdida de peso, ya que la fibra ayuda a reducir los niveles de azúcar y colesterol en sangre, siendo ambos uno de los principales factores desencadenantes de la obesidad. Sin embargo, cuando la fibra no forma parte de tu dieta, incrementa el riesgo de sufrir de obesidad por elevados niveles de azúcar y colesterol en sangre. Además, se ha demostrado que la falta de fibra produce estreñimiento, el cual prolonga el tiempo de vaciado intestinal y, con ello, aumenta la hinchazón del cuerpo y el peso. La fibra es indispensable para mantener un peso saludable. 4. Realizar ejercicio excesivo antes de dormir Hacer ejercicio es muy importante para mantenerte en tu peso ideal y evitar engordar. Sin embargo, realizar ejercicio antes de dormir puede tener el efecto contrario, ya que la actividad física vigorosa eleva los niveles de adrenalina y, con ello, te sientes eufórico y lleno de energía justo antes de dormir, por lo que te cuesta mucho más dormir e, incluso, puede que ni siquiera puedas conciliar el sueño durante la noche. De manera que, al siguiente día, estarás cansado y será mucho más probable que tu ingesta calórica aumente drásticamente. Especialmente, si tienes constantes antojos de dulces y alimentos procesados. Este efecto también depende de cada persona. 5. Tomar un nuevo medicamento. Los medicamentos son una serie de compuestos químicos que ingresan a tu organismo con el fin de aliviar una sintomatología o ayudar a tu organismo a solucionar un problema sistémico. Estos medicamentos suelen tener muchos efectos secundarios y, entre ellos, pueden rantelizar tu metabolismo y elevar el riesgo de que tus comidas se conviertan en grasa. También, existen muchos medicamentos que pueden cambiar los hábitos alimenticios y que incrementan el apetito de una manera exagerada, de manera que las personas puedan despertarse a mitad de la noche por hambre. Es necesario tener en cuenta cuáles son los efectos secundarios y acudir al médico al notar cualquier efecto contrario que te afecte. 6. Beber café antes de dormir La cafeína es un estimulante excelente, por lo que beber café antes de dormir puede ser una decisión contraproducente para tu salud, ya que te llenas de euforia y energía justo antes del momento en que tienes que ir a la cama a acostarte y relajarte. Un mal sueño puede traducirse en procesos metabólicos rantelizados que aumentan la producción de grasa corporal. Asimismo, una mala noche puede provocar cambios severos en tu organismo al día siguiente, de manera que tu ingesta calórica aumente y con ello las ganas de consumir alimentos dañinos para tu salud. Lo mejor es consumir café por lo menos 4 horas antes de irte a dormir. 7. Mirar TV hasta altas horas en la noche Cuando miras TV hasta altas horas en la noche, puede que no sientas sueño en absoluto hasta que ya es demasiado tarde. Y esto ocurre debido a que la luz azul emitida por los artefactos electrónicos puede afectar tu ritmo circadiano, de manera que tu cuerpo postergue la liberación de hormonas como la melatonina, hasta que apagues la TV y todo artefacto electrónico. En consecuencia, tu horario de sueño se vuelve desastre y con ello todo tu ritmo circadiano, de tal forma que la liberación de hormonas puede verse afectada y con ello tu metabolismo. Lo mejor es apagar todo y cerrar los ojos hasta conciliar el sueño. 8. Comer mucho en las cenas Un error muy común es comer demasiado en las cenas, siendo incluso la comida más robusta del día. Esto es realmente contraproducente para tu peso, ya que durante la noche, el proceso de digestión es aún más lento por todos los cambios adaptados al ritmo circadiano. De manera que comer en exceso, requiere de una buena cantidad de tiempo y energía para hacer la digestión. De hecho, es mayor la probabilidad de que pasen horas y aún tu cuerpo está intentando hacer la digestión, por lo que también puedes irte a dormir y el cuerpo comienza a almacenar la comida como grasa. Evita exagerar y cena algo ligero y saludable. 9. No ir a dormir temprano No dormir lo suficiente puede ser la clave para que engordes de manera acelerada, ya que la falta de sueño o el no dormir temprano afecta el metabolismo y lo ranteliza. Mientras aumenta los niveles de hormonas perjudiciales como el cortisol, la cual es la hormona del estrés y en exceso, aumenta la ingesta calórica diaria y los antojos perjudiciales. Asimismo, tu cuerpo se fatiga y esto afecta a todo tu organismo con el control del peso y procesos hormonales claves como la regulación del azúcar en sangre. Duerme entre 7 y 9 horas y siempre acuéstate temprano. 10. Tomar aperitivos luego de cenar Tomar aperitivos o pequeños postres después de cenar, también es un error que te hará engordar con rapidez, ya que la mayoría de los aperitivos o postres son alimentos procesados o refinados que se convierten en grasa en tu cuerpo y te hacen engordar. Por las noches, la digestión también es mucho más lenta, por lo que añadir al organismo más alimentos después de la cena, incrementa la ingesta calórica y la probabilidad de que tus niveles de grasa corporal se vean aumentados notablemente. Si realmente quieres completar una cena ligera con un postre o aperitivo, puedes elegir una fruta natural que es completamente saludable y sacia al antojo de dulce. 11. Tomar alcohol antes de dormir El alcohol es una bebida altamente calórica, por lo que su consumo normal ya representa una mayor posibilidad de engordar y ganar grasa corporal. Sin embargo, este efecto es aún más intenso cuando consumes alcohol antes de dormir, ya que le proporcionas a tu cuerpo un cóctel de calorías que promueven la formación de tejido adiposo. Asimismo, el alcohol afecta el ciclo de sueño, disminuyendo la calidad de este e incluso causando constantes interrupciones por malestar, como náuseas, vómitos o dolores de cabeza. Si el consumo es frecuente, la ganancia de grasa corporal se verá acentuada. Por ello, lo mejor es que evites el alcohol antes de acostarte a dormir. 12. Comer frecuentemente de cena, comida rápida La comida rápida normalmente suele ser una mezcla de condimentos, alimentos e ingredientes que los convierten en platillos altamente calóricos y ricos en grasas o azúcar que te hacen engordar con facilidad. Si el consumo de comida rápida es durante la noche, las probabilidades de que aumente de peso son aún mayor, ya que la digestión se ve afectada durante la noche y, con ello, el procesamiento de comidas tan complejas porque son altas en grasas. No hay problema con que consumas comida rápida una vez al mes o cada dos semanas, pero siempre procura evitarla durante la cena y mantener unos buenos hábitos de vida. Ahora que sabes que hábitos pueden hacerte más propenso a aumentar de peso, cuéntanos en los comentarios ¿Cuál hábito de esta lista es el que más realizas en las noches? Por último te invitamos a ver las siguientes recomendaciones que aparecen en pantalla, muchas gracias.